Oye, fíjate, por otra parte, una persona muy querida para Alejandra, para este programa es Martita Guzmán, ha venido a conducir mucho aquí a Sale el Sol, y explicó cómo es la relación con su prima Alejandra Guzmán. Poco se sabe que Alejandra Guzmán y Marta Guzmán tienen lazos sanguíneos. De primera mano, la conductora reveló la relación familiar que tiene con la reina de corazones. Pues es que no, la verdad es que yo mi carrera es completamente aparte, no tengo nada que ver con la carrera de Ale, ni nada, pero sí, pues nos tocó ser primas, porque mi papá, que murió hace más de dos años, pues era hermano de Enrique, entonces pues somos primas, sí, sí somos primas. Poco se les ha visto convivir como primas, Marta reveló los verdaderos motivos por los cuales tienen esa lejanía. No somos muy cercanos, la verdad, si yo la veo, bueno, nos abrazamos, nos adoramos, yo las miro, amo, amo todas sus canciones, y lo mismo pasa con mi tío, pero no somos muy cercanos, o sea, mi papá siempre nos natuvo un poquito alejados del medio y mira dónde acabé yo. Aunque sí tiene algunos recuerdos y anécdotas de cuando convivían de pequeños en fechas importantes como Navidad y Año Nuevo. Sí, 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 en casa de los abuelos, sí, este, claro que sí, de niños y todo, este, pero pues ya de grandes como que cada quien agarró su patín y pues casi no nos vemos, o sea, prácticamente, pues, de repente, he ido a conocer a Alejandra y se entera que fui ahí de, 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 no, o sea, de, ah, sí, ahí estabas, ¿no? Pero la verdad es que no tenemos tanto contacto, debemos de tener más, fíjate, debemos de tener más, y yo creo que sí lo vamos a hacer. Lo único que te puedo decir es que Alejandra me parece una gran persona, cada vez que he comido con ella es lo máximo, es encantadora, es simpática, talentosa. Lo trae en la sangre. O sea, el papá de Martita es el que sale en la serie, ¿o qué? Pues sí, puede ser, porque es el, el primo tío ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Es el hermano de Enrique. De Enrique, que es el papá de Marta Guzmán. Sí, o sea, pues el papá. Son primas hermanas. Son primas hermanas, sí. Pero lo que pasa es que con el papel de Emilio, hicieron un mix, una mezcla. De Enrique Guzmán también. De Enrique con el tío. Ok. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.